Esta semana la Secretaría de Salud trabaja en colonias de la zona metropolitana de Guadalajara. Lomas de Tabachines, Agua Fría, Ixcatán, Lomas del Aeropuerto, La Gigantera, Lomas del Cuatro, Colonia Artesanos, Colonia Plan de Ejido, Acatlán de Juárez, Belisario Domínguez y Balcones de Oblatos. Son visitados por brigadistas contra el dengue. Las acciones que realiza el personal de salud son acciones de contención y control de mosquito, encuestas entomológicas, aplicación de larvicida, nebulización espacial y rociado residual en los casos donde sea necesario. También dan orientación a la población respecto a cómo limpiar, evitar criaderos y focos de contagio de dengue en lugares comunes como piletas y tinacos, uno de los depósitos con mayor incidencia de huevecillos y larvas del mosquito transmisor del virus. La jefa del Departamento de Vectores y Zoonosis de la Secretaría de Salud Jalisco, Isabel Higuera, recomienda después de una lluvia, realizar una revisión en el hogar. Es muy importante que revises su domicilio, que identifiquen los lugares que pueden acumular agua para que estos no se conviertan en criaderos del mosquito Aedes aegypti, que es quien transmite el dengue, el chiquisica y el chikungunya. Es muy importante que si encuentras algún lugar en el que se acumule agua, laves, tapes y tires cualquier recipiente que pueda convertirse en criadero. Y recuerda, si tienes fiebre, dolor de cabeza, dolor atrás de los ojos, mucho dolor muscular, erupciones en tu cuerpo, acude al médico, no te automediques. La funcionaria recuerda que existe una página de consulta para el tema de dengue. Se trata de aguasconeldengue.jalisco.gov.mx. Para señal informativa, Rocío López Fonseca.